Nadie nunca se tomó tan en serio la frase Vivir para contarlo Hernán Casiari En Perros de la Calle Amigos, llegó el día El día de varias cosas Por un lado, Hernán Casiari ¿Cómo le va, Hernán? Buen día Hola, ¿qué tal? Buenos días Muy bien, muy contento El día es lluvioso, pero a mí me agarra felicidad Gracias Hernán Bien, ¿qué tal Andrés? ¿Cómo estás? Un tipo que sabe a radio A las pelotudes hay que decir Responde todas, perfecto Eso es saber de radio No hay que hacer un posgrado Dice la onda del conductor Te eche un pelotudo, síganlo Hasta el final Ahí va a estar bien Bueno, Hernán Casiari con nosotros Hernán Casiari Hoy va a invitar Porque es una invitación masiva Una mega invitación Estoy seguro que vas a perder plata como siempre Ya perdí En esta ya perdí Ese es tu gran talento Es perder plata en función de otros Uno de tus talentos No puede hacer cosas chicas Todo tiene que hacer mucho El título es Casiari Va a invitar a muchos Pero muchos oyentes Estamos hablando de muchos Un montón Un montón Como que te diga más de 150 Un montón de oyentes Muchos oyentes Hay muchísima gente que Por lo menos a mí me llega Mucha información Por favor un 2x1 Por favor que estoy corto No, no, no De entradas para leer cuentos Y cosas así Y entonces como está justo La feria del libro Vamos a hacer un espectáculo De lectura de cuentos El domingo Con Zambayoni En la guitarra Y es gratis De hecho La gente entra gratis A la sala José Hernández Que es enorme Sí, pero la feria no entra Pero la feria no Entonces le pedí A la gente de la fundación El libro Si por favor me regalaba Para, para, para Un montón de entradas Pero un montón de entradas Un montón Yo les dije En realidad les pedí Todas La sala entera Para negociar Para negociar La sala tiene 500 Claro Pero te dieron un montón Me dieron un montón O sea, no 500 Pero te dieron un montón Yo les voy a pedir solamente Lo siguiente A la gente que de verdad No tenga 150 pesos Para entrar a la feria del libro O sea, no es tan caro tampoco Pero sé que hay gente Que no tienen ni eso Y más si quieren venir Dos o tres Para esa gente Para esa gente Casiari Te invita a la feria del libro ¿Cómo? Casiari Entra a Hernán Casiari Punto com Sí Y una vez que hayas hecho La reserva La entrada se te va a entregar El domingo 12 de mayo En Avenida Sarmiento 2704 De 17 a 1730 Un ratito más O hasta que se hayan agotado Las 200 entradas Gratuitas Una vez que tengas tu entrada Podés ingresar al evento Que se va a llevar a cabo Desde las 18 horas En la sala José Hernández Pabellón Rojo Para más A poder visitar El resto de la feria del libro Sin duda Se va a entregar Una entrada Presentando el DNI A cada uno Que haya reservado En la página ¿Sí? O sea, hay 200 Pero muchas Vamos a entregar Hoy acá 4010 40107267 ¿Querés ir a la feria del libro A ver a Casiari? Gratis Podés hacerla Hay pocas cosas gratis Como querés escuchar El invitado de Casiari Que también lo vamos a presentar Me parece ahora Porque es una eminencia Del dibujo De la ilustración El cómic El contenido El todo Todo, ¿no? ¿O no? Punto algo Los adjetivos Que se usan Eminencia Absolutamente No hay eminentes jóvenes No hay eminencias jóvenes Un referente Un referente ¿Quién es? El señor Horacio Altuna Un pendejo Gracias Una de las 300 personas Las cuales Jules Se le pone los suelos Con un montón de famosos Cuando Jules saluda Cuando Jules saluda Saluda a casi todo el mundo De una manera apática Parca Ayer sacó una foto conmigo así Serio Serio Con cara de nada Estoy evitando la cara Que me dicen que pongo cine Como si estuviera jugando al póker En cambio En cambio Cuando ve a personas Que realmente quiere Admira Se le pone una cara De chanchín Una sonrisita Ahí está Ahí está Ahí es Con dos vientos Ahí es En Sia Levanta el labio Muestra en Sia Dos oyeros Se la chica los ojos Eso hace Es como el Papa, ¿no? Lo gestual del Papa Cuando lo ve Se nota mucho Totalmente Cuando es peronista O cuando no Lo pueden encontrar en su Instagram Con gente como Darín Drexler Jorge Drexler Es Jorge Drexler Es como Darín Foto con Andy Hola ¿Qué tal? No No es así Es muy feo No es así Lo quiero mucho Está mintiendo En fin, amigos Entradas Cholulaje Le gusta el cholulaje Foto con Maradona Tengo foto con Maradona ¿Con Andy? ¿Dónde está? ¿Con Andy? ¿Con Andy? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, amigos Mucha gente está llamando Al 40107267 Imaginate Ir a ver a Casiara A Feira del Libro Gratis Un planazo Vamos a ver si están calificados ¿Te parece altuna? Así que ponete los auriculares Porque primero vamos a hacer esto Hola, ¿quién habla? Hola, Ricky Johnson Ricky Johnson ¿Sos ha ido de Howard? Te ganaste 100 entradas ¿El del hotel? ¿El del hotel? ¿El del hotel? No, no Yo tengo algo que ver Con el jugador de tenis Soy yo Ah, es Schwarzman Schwarzman El Pecky Schwarzman Ah, yo entendí Ricky Johnson Yo también entendí Ricky Johnson Yo entendí Ricky Johnson No, no No, Nicky No, no Ricky Schwarzman Pecky El papá del Pecky Felicidades por Atlanta Ah, Cayetano Claro Escuchame ¿Pero sos el papá del Pecky? Y sí Siempre tiene ¡Qué verano! ¡Bien! 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 Bueno, te lo cambio por unas entradas para Roland Garros para ir a ver el Pecky No estaría mal No estaría mal No estaría mal Bueno, dale Escuchá Llevame y yo te consigo cómo entrar fácil Es buena Está bien Llevame A la feria del libro te voy a llevar Sí Bueno, Ricky ¿Querés ir a ver a Casiari? Quiero ir a uno y él sabe por qué porque yo hablé una vez con él que quería que me hiciera alguna historia de Diego y quedó en el tintero Es verdad Y el tintero se nos secó Es verdad Yo te estoy debiendo te estoy debiendo una semblanza una semblanza Me pidió una semblanza de su hijo del Pecky Eso es Y yo nunca tuve tiempo todavía No, no, no A mí me dio un montón de cosas A todo el mundo le debe Casiari Porque está Y te cuento en merced Lo que digo Claro, pero ya le cobró al papá de Joaquín Ese es el problema Por eso se lo está Divido Me encanta lo que hace él lo que escribe tiene una inventiva impresionante y la verdad que me emociona escucharlo cuando habla de lo que hable Bien, bien Es un grande de verdad Gracias Bien, bien, bien Un abrazo, Ricky Bueno, dale Un abrazo Chao, chao, chao ¿Se ganó? ¿Ganó o no? Sí, obviamente ¿Cómo le iba a decir que no? No tiene 150 pesos Ese es lo que le iba a preguntar pero me dio vergüenza A mí también me dio vergüenza Que tiene guita se dijo Claro Bueno No, de verdad 40, 10, 11, 7 Hola, ¿Quién habla? Hola, buenos días ¿Cómo andás? Hablá con Casiari porque decíle que decide Yo decido ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo estás, Fernando? Leo Contame por qué Se llama Leo Está bien, Leo Entonces ya lee Feria del libro Leo Capaz que es un nombre falso No importa, ya hago de cuenta Que es verdad Que te llamás Leo ¿Cuál sería la razón Por la cual deberíamos Regalarte entradas Para el domingo A las 6 de la tarde? Desde que Sigo desde que Escuché la primera vez En la radio Y gracias a vos Leo De leer Básicamente Porque no leía nada Antes Cuando Empecé a escuchar Sus historias Sus cuentos Dije No, ahora tengo Todos sus libros Vamos a Convistir ¿Vos te acordás Cuál fue el primer cuento Que escuchaste en la radio? ¿Te acordás Cuál fue el primer cuento Que escuchaste en la radio? Esa es la respuesta Que amerita Las dos entradas Un cuento Muy duro Es el de los canelones Ok Adentro Si después de escuchar ese cuento Lo querés sacasear Y después lo querés sacasear Mucho amor Mucho amor Un abrazo querido Gracias chicos Chau chau Dame otro Hola ¿Quién habla? Para mí todo se tiene que llamar Algo con Leo Leonardo Leonardo Eleonora Y así Y llenar la sala Con gente que digan Leo No estaría mal Hola Hola ¿Cómo estás? Bien Todo bien ¿Tu nombre cómo es? Guillermo Guillermo Se está escuchando casi Guillermo Te escucho Razones ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Razones para ir el domingo A la Feria del Libro A ver el espectáculo En la sala José Hernández A las 6 de la tarde Es hincha de Brasil Me encantaría A mí y a mi mujer Me encantaría Ah dos querés entonces Dos entradas querés Es más que una ¿Pero hay alguna razón En particular? Mira Yo te escucho Todas las mañanas Yendo al laburo Todas las mañanas Que estás Si no te iba a decir Que era vecino Porque Acá bien Es una persona Las veces que estás Acá con los chicos de perro Y la verdad que A mí me encantaban Todos los cuentos Que vos contabas ¿No? Y una vez hablando Con mi mujer Que leyó por internet Ajá Y lo expuso Lo habló con los docentes Lo usó para una de esas reuniones Que tienen ellos De perfeccionamiento docente ¿No? Y me dice ¿Sabés qué bueno este cuento? La verdad que Después lo investigué Un tal Hernán Ah sí Yo De nada Alcoyana Alcoyana Exactamente Van a poder ir los dos Todas las mañanas Van a poder ir Bien amigo Un abrazo Chau chau Bien Bueno así hay un montón Pero acá hay uno más Hay más Anga tiene uno más Pero igual Todos los restos que entren a HernánCasiari.com Y ahí Se van a agotar enseguida ¿Se puede decir que ya se agotaron? No ¿Ya? Me está jodiendo Estoy en este momento chateando con la gente de la Fundación del Libro Para que me dé 100 más En este momento Pero por ahora ya se agotaron En 7 minutos No Me está jodiendo No Sí Sí, sí, sí Estoy haciendo Hola ¿Quién habla? Es que sos Avenger, boludo Vamos el último Hola Ojalá Sí ¿Cómo andas? Tu nombre Eugenia ¿Cómo andas Eugenia? ¿Bien? Bien, muy bien por suerte Bien, bien Bueno me alegro Te está escuchando Hernán Eugenia te escucho Pero con reservas Porque no sabemos si vamos a tener más opciones Pero ¿Cuáles serían las razones por las cuales Deberías ir el domingo a las 18 A la fría del libro Al recital de cuentos? Las razones son sentimentales Quiero ir con una persona Con la que hemos ido a verte A San Isidro hace poco Ajá Y me dejé hablar con la persona Tuvimos una peleita Es un amigo de Cayetano No No Eso no quiere decir nada Todo el mundo es amigo de Cayetano Claro Sí, pero muy amigo Juegan el fútbol juntos Ah, bueno Cayetano dejó de jugar Ahora es el técnico Cayetano Este, bueno Me dejé hablar con esa persona Y quisiera Yo hace poco le regalé También dos de tus libros Todo para Para volver a tener relación Ok Bueno, bueno, bueno Me están usando de Celestina En vivo vuelo de Cayetano Sacaron del baño Para este momento Cayetano Está saltando Llegó, llegó Llegó serio Acabo de escuchar Había salido Acabo de escuchar Solo decime Si el apellido El apellido Gonzalo Pisa con R Con R Correcto Sí, sí, sí Sé de quién estamos hablando Ah, ¿y vos sabías Que se dejaron con ella? No, 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 no No sabía que se dejaron No, no conozco su historia Amorosa Pero sí lo conozco a él Divina persona Sí, simpático Bueno, bueno, bueno ¿Qué hace Cassiari? Claro Ella quiere recomponer Una situación sentimental Y cuando le preguntan Por esta persona Dice simpático Claro, no va, no va Una entrada No, no, no Una entrada Le digo Pero Cassiari es duro Perdón Si yo no me equivoco Él No digamos quién es Pero él capaz que fue Ayer a la noche A la feria del libro Ah Es muy No, 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 no Ah, ok, ok Sé que no, sé que no Arrancamos Arranquemos Mandé foto Le dije Estás ahí Voy a arrancar con algo fuerte La vieja Belanti No, no, no Puedes de fútbol No, no Cheche No, no, no No es el orejón No, no es el orejón Boris No es Boris No, no Hay un solo amigo Tenés un solo amigo Quisnerista Quisnerista Que le puso a su perro Néstor No, tengo El negro Pero este no No es muy amigo mío Era compañero de fútbol Ah, compañero de fútbol Eric Igual me cae mil puntos No, 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 no Bueno, ok Bueno Entonces una entrada Te da, amiga Una entrada La otra que la pague Yo sigo negociando Sigo negociando con la gente La entrada es para vos Y pagale al muchacho Dale Que se lo pague Lo decidió a casear Son 150 pesos Por el amor de Dios Beso Chau, chau No es Chau Chau No él lo conoce Ah, no él lo conoce Además Ah, bueno Esto es Esto es furio No puedo creer El callete a la gente No sabe quién es Pero para El flaco que dijo ella Es el que Es tu novio ahora No No, no No, a ver si Ese que no ves hace 10 años No, nada Tampoco No Chicos, está Horacio Altuna Es una eminencia Pero para Altuna, ¿qué hacemos con esto? ¿No hay más entrada que a Casiari? Hasta ahora no Pero yo avisaré Avisaré si me dan 100 más Bueno, por ahora No entro en HernánCasiari.com Porque no hay más entradas Pero en 5 minutos las agotaste No, vos las agotaste Es tu programa El que tiene éxito Yo no tengo mucha Mucha fuerza de tracción solo Tengo un cuadro en casa Que va a generar mucha envidia A ver Que está Claro Vos sabés Sí, yo sé Está Pampita Ah, bueno Está Pampita con un auricular Dice hola Andy Dibujada por Horacio Altuna Yo tengo una de Nicole No, pero está Pampita La de Loco Chávez Por favor La original La original No sé si estaba con el Loco Chávez Lo tengo ahí Voy a chequear Estoy esperando Me gustaría armarme como un estudio Y ahí voy a colgar todo ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Bien? Está bien Si te dejas Bien Sí Es que estoy Negociando Si aquí lo hago Solo para el estudio ¿No? A mí me gustaría Después si algo ¿Qué? Tengo posibilidades de tener un estudio Lo que no se me ocurre Es qué hacer Ahí adentro Ah, pará, pará, pará Es un gran tema No, pero es como armarse un lugar Me imagino que gente como Altuna Ocaciar Y tienen No es que tienen la computadora Familiar No, que tienen su Es tener un espacio Colgado con cosas Con Podés mirar el partido Podés tocar la guitarra Podés escribir Podés, no sé Cada uno suyo Pero es un espacio Tuyo que te da aire Y das aire también ¿O no? Está muy bien Usted tiene Yo tengo mi estudio ¿Dentro de su casa? ¿En Madrid viví vos? No, en Sitges Ah, cierto En Sitges Es que es lindo Es lindo Y bueno Hernán sabe dónde vivo Cómo es el sitio Y es un espacio Realmente es muy lindo Porque Ahí tengo mis libros De dibujos Y todo eso Y bueno Mi casa está llena de libros ¿Puedo contar una intimidad De tu casa en general? La casa En realidad El estudio de Horacio Y la casa entera Da a una playa nudista De Sitges Que está exactamente La playa gay Hay que tener Toda la playa que quieras No, pero esa es la imaginación De toda la gente Que cuando yo digo Vivo en Sitges Ay, qué sé yo Es un sitio gay Por otro lado Pero aparte Si uno dice Que vive frente A la playa nudista Alimenta toda la fantasía Y te colgás Es como vivir en el edificio Que da la cancha de ferro Te quedás mirando Pero vos imagínate Hace 37, 34 años Que vivo ahí ¿No es cierto? Entonces He visto todo lo que hay que ver En materia de seres humanos ¿No? Es una rutina Yo no Me llama la atención Claro ¿Por qué no vivir en Barcelona? Quizá 40 minutos Bueno ¿Por qué? ¿Por qué la playa? No, bueno Porque siempre me gustó ahí Ese sitio Es muy hermoso Igual Yo imagino el estudio De un dibujante Profesional Lleno de Como lápices Y cosas así Pinturitas Y cosas Es como mucho más lindo Un tablero Es como un arquitecto Es mucho más lindo Que lo de Casiari Que tiene todavía En esa computadora Es así Es horrible Es como decís Tengo lápices Y papeles Y todo eso Pero ahora resulta Que hace 5 4 meses 5 Que estoy trabajando Con el iPad Pro Claro La tira que sale En el diario Todos los días Está hecha En el iPad Pro Y bueno Es magia Lo que hace en el iPad Yo lo estuve viendo La última vez Que estuve en Barcelona Que me mostró Bien empezar a trabajar Con esto Lo que avanzaste Ya estás haciendo Exactamente lo mismo Que haces en una hoja de papel Con la diferencia De los tonos Y los matices Claro Yo dibujo sobre la pantalla ¿Con el dedo? ¿Con un lapicito? No, no Con un lápizo Y te evitas tener que escanear Me evito No solo eso Lo mandas directo Si yo hago el color En papel Tengo que tener mucho cuidado De no meter la pata Porque cago el dibujo Que llevo abajo Ahí se trabaja con red ¿No? Porque si me sale mal Hago así Y se borra lo que dice mal Claro Es fantástico Para mí En lo personal Ver a Horacio Altuna Trabajando en iPad Pro Es como ver Dos tiempos Dándose la mano Juntándose Y diciendo Vamos a ser mejores Lo analógico Y lo digital Mejorando las dos cosas Vamos a ver eso En el espectáculo Es que a mí se me ocurrió El espectáculo Cuando vi a Horacio Trabajando en iPad Porque digo Esto yo lo conecto A una pantalla gigante Y la gente Todo el mundo va a ver Lo que yo estoy viendo ahora Que es increíble Pero de verdad Ver cómo crece Un dibujo de Horacio Altuna En tiempo real Sabiendo que el tipo Está ahí haciéndolo Pero lo estamos viendo En pantalla gigante Es emocionante Yo pedí el Conex Para eso O sea digo Vamos Yo cuento cuentos Vos dibujá Y estamos viendo ahora Yo lo acabo de ver Vino hace siete minutos Estas son las cosas Que me enganchan Entonces hacemos cuatro fechas Hacemos el Conex En Buenos Aires El miércoles que viene El jueves Rosario El viernes Córdoba Y el sábado Mar del Plata En cuatro teatros Grandes Para que la gente vea Lo que es este hombre Dibujando en vivo En directo Es magia Es magia Yo voy a hacer Lo poquito que puedo hacer Al costado Que es complementarlo Leyendo O contando cuentos Y él va a hacer crecer Ese cuento En la imaginación De la gente Con su lápiz Te pregunto Quizás no lo hayas pensado O si El espectáculo Va a ser siempre Los mismos cuentos O lo vas a sorprender A él contando algo Para que se inspire En el momento No es muy difícil Trabajar con la sorpresa Porque Horacio Tiene que saber Para no espoilear Que cosa estoy contando Porque lo que vamos a hacer Es casi como un dueto Yo empiezo a contar Por ejemplo Canelones Que tiene un final Muy específico Y entonces Él va a contar Desde ese En un solo dibujo Va a terminar Dibujando a la vieja Por ejemplo En este cuento Va a terminar Con aquello Que el cuento Quiere hacer Como sea Y uno a revés Y uno a revés No va Y es muy complicado El dibuja Y vos A partir de ahí Contas algo Y es muy complicado Porque yo no sé Lo que va a hacer En ese caso Una línea Yo no puedo nacer Él es muy metódico Para su trabajo Horacio O sea No improvisa en el trabajo Tiene que trabajar Sobre algo muy Puedo hacerle preguntas A Altuna Ah bueno Coméntese En parte Voy a improvisar Porque yo nunca Hago un dibujo Igual a otro Nunca Nunca Todos podemos dibujar Sí Pero aprender a dibujar Como dignamente Bien Hay que tener más Más como No sé complicarte ¿Y talento es Un talento técnico O es un talento De la imaginación? Son las dos cosas Pero lo ideal Es que se junten las dos Pero yo creo que es El asunto del dibujo Es saber transmitir Lo que uno quiere Claro Porque vos podés tener Un montón de ideas Pero no os puedo plasmar Claro El asunto es No importa si uno No sabe Dibujar la figura Humana Pero si En tu dibujo Aunque sea muy elemental Vos transmitís A un tipo triste O un tipo contento O una situación Eso es narrativa gráfica Entonces está bien Eso se puede hacer Bien Estamos charlando Gracias a Altuna Más preguntas Sobre el dibujo Específicamente ¿Te acordás Cuál fue tu mejor dibujo Por algún motivo? Mejor técnicamente O simbólico O emocionante No No tengo No No tenés Excelente Cambia Perdón Jarrito Ha cambiado A lo largo De las décadas De los años Y como cambian Las sociedades Como cambiamos Las personas Como cambian Las costumbres Cambian también La manera En que hay que dibujar A las personas No hablo solamente No hablo solamente No hablo solamente De vos Hablo en líneas generales No Yo creo que En la actualidad Se privilegia Más Lo que Se cuenta Que La Perfección Del dibujo Digamos ¿Cierto? Entonces Eso está bien En el sentido De que hay Gente Que cuenta Cosas muy Interesantes Pero sabe Transmitirlas Sin tener Un dibujo Muy elaborado Ni un dibujo Muy Perfeccionado Y no le dices A esa persona ¿Por qué no te dedicas A la prosa? Si no sabe dibujar Es que se inscribió bien Claro Pero hay Eso también Es real Que muchas veces Cuando se hace Crítica de un cómic Se hace la crítica Porque el guión Es muy bueno Si el dibujo Fuera mejor Sería mejor El cómic En general Es como cuando Vas a ver una película Y La fotografía Es maravillosa Pero El guión Es una garca Que pasa ¿Sabes que hay Una discusión En los cómics De Estados Unidos Estaba leyendo Otro día Acerca de Quién es más importante Si los guionistas O los dibujantes Claro Y está parejo ¿Quién ganó? No, es que justamente La gente compra Los cómics Por los guiones Pero los mira Por los dibujos Es decir O sea Yo por ejemplo Si compro un cómic Escrito por Alan Moore Sé que va a estar bueno No importa Quién lo dibuje Claro Y entonces Uno dice ¿Qué estás comprando? Lo que pasa es que Sin nombre propio Es muy difícil Claro Sin ponerle nombre propio Al dibujante Y al guionista Es muy difícil Hacer esa elección Digamos ¿Quién gana más Horacio? No Ahí está la respuesta Ahí está la respuesta A ver Yo doy siempre un ejemplo Neil Gaiman Que también es otro Gran guionista Ha hecho Sandman Con dibujantes Que son colegas No puedo hablar muy mal Pero que podrían haber sido mejores Lógico Entonces la historieta Que hacía Gaiman Sandman Podría haber sido mejor Exacto Está muy bien lo que decís Porque Sandman es exactamente eso Es buenísima Pero los dibujos son confusos Imagínate Bien dibujados Bueno ¿Quién gana más Horacio? ¿Eh? ¿Quién gana más? Yo creo que el guion ¿Quién gana más en qué sentido? En plata Ah no Casi Ari Siempre casi Ari ¿El mercado a quién valora más? ¿Al guionista o al dibujante? Al dibujante Claro Al dibujante Entonces es más importante el dibujante Además yo te digo algo Es cuestión de tiempo en el tablero No Pero lo que pasa para mí Te tiro un cómic Que a mí me gustaba mucho Asterix Sí Tenés Uderso y Goscinni Sí Se murió el guionista Goscinni Goscinni Pero vive el dibujante Ajá Si vive el dibujante Vive en los dibujos Buscamos otro guionista Y listo Si muere el dibujo No se puede volver a dibujar Y sin embargo Nada que haya sacado Asterix Después de la muerte de Goscinni Está igual de bueno Eso está Eso es otro tema No estuvo bueno nada Pero vos cuando lo ves Te parece que no pasó nada Ocurre con Después es más sutil Mientras que no está el dibujante ¿Qué es más importante? ¿La música o la letra? ¿Y cómo contestás? ¿La música o la letra? Pero Diógenes y Linger Contestando querido Es obvio La música Dentro de una canción Dentro de una canción Es la música De hecho por ejemplo Cerato y un montón de compositores Hacen primero la melodía Y después le ponen letra Toda la letra la pone cualquiera Toda la letra no la pone cualquiera Pero vos fíjate Diógenes y Linger Murieron a Gensburg Que eran los guionistas Y Tabaré lo sigue haciendo ¿Entendés? O sea No se trata de seguir haciéndolo Se trata No hablo de eso Porque yo no lo leo Pero se trata de si tiene La misma calidad No si se sigue haciendo O no Todo se puede seguir haciendo Puede ser que El nostálgico Diga Y no es lo mismo Y es cierto Que no es lo mismo Pero Tabaré tuvo La suficiente autoridad Como para seguir viviendo Con Diógenes y Linger Sin que nadie le diga Que está fanando la guita Porque murieron sus guionistas Pero muerto el dibujante Muere el personaje Exacto No está ni Nodro Pereira Ni Clemente Nadie puede ser Clemente Sin Calo La comparación Yo siempre la hago Con el cine Que es lo que decía Hace un rato Si tenés un buen guión Mal filmado No es una buena película Le falta algo Y es al revés Es lo mismo Claro Entonces Y en cuanto a quien gana más Hay guionistas Que seguramente ganan mucho Alan Moore Es probable que gane más Que los dibujantes Bueno pero eso es por el nombre Dentro de un Si partimos de cero Es un 70-30 Es un 70-30 Y por otro lado Había guionistas como Trillo Que con voz Tenía un plus O sea Un guion de Trillo Dibujado por voz No era lo mismo Que si estaba Mandrafina Que se yo Sin desmerecer al otro Pero quiero decir Lo tuyo Le daba otro valor Al guion de Trillo Lo que pasa es que Claro Lo que pasa es que vos sos muy admirador Sos admirador No lo digo yo Pero te quiero decir algo Un pibe que dice Quiero vivir del dibujo Sí Quiero vivir del dibujo Es difícil A ver Todo ha cambiado Porque contamos las historias De los ganadores Que les fue bien Los cracks Pero es difícil Todo ha cambiado Porque cuando yo Trabajaba allá En Europa Se pagaba mucho Porque te pagaban Una prepublicación Porque salía en una revista Y después te pagaban El libro aparte Ahora Es Lo que se hace Se hace para publicar En un libro Y ya está En un álbum Entonces Son seis meses O ocho meses O un año de tu vida Haciendo un álbum Dibujando ¿No? Guión y dibujo Y que te pagan De adelanto El diez por ciento Del precio de portada Sobre la mitad del tiraje El tiraje Habitualmente No es muy grande Por ejemplo En España Pueden tirar Dos mil ejemplares Entonces son Tres mil euros Que te llegan Por un año de tu vida No es nada Claro ¿No? Eso es Es un cálculo así Muy Prosaico De lo que pasa Con un profesional Y para alguien joven ¿No aconsejamos El dibujo A un chico De dieciséis años O sí Independientemente Yo siempre digo Que hay que Bueno Si es vocacional Hay que meterse De cabeza En lo que a uno le gusta Siempre Siempre Y es una cosa Que suena Hasta demagógico ¿No? Pero yo digo Si vas a un pibe Yo le digo Si vas a tener que laburar Ocho horas diarias El resto de tu vida En algo que no te guste Está jodido Si vas a hacerlo En algo que te gusta Que es tu vocación Y todo Mirá Esas ocho horas No te las quita nadie Claro Y es probable Que te paguen menos Pero Eso te hace feliz También Estás muy al tanto De la historieta Del dibujo De la ilustración En Argentina ¿Qué es lo bueno? ¿Quiénes son los nuevos buenos? Bueno A mí Es que Son muchos Eso es bueno Yo soy un Fanático La palabra es fanático Me gusta mucho Juan Sáenz Valiente Ah El libro que hizo Sudestada Es formidable Es lo mejor Que he leído En los últimos tiempos Una maravilla Es una maravilla Y yo estoy esperando Una edición Que Mejor Con más calidad De edición Digamos Porque el dibujo Es fantástico Es un genio Busquen a Juan Sáenz Valiente Por todos lados Está haciendo cine ahora Está haciendo animación Es un genio Es una cosa que tiene mucho Altuna Que tranquilamente podría Desde su lugar Hacíamos el chiste antes De referente Y esas cosas Podría sentarse en un pedestal Y decir Listo Yo no consumo más Nadie nuevo Como hacen muchas bandas De rock tradicional Que no escuchan bandas nuevas No saben bien Lo que está pasando Y Altuna Si lo seguís en Twitter Todo el tiempo Está compartiendo el laburo De otros ilustradores Jóvenes, nuevos Y es brillante Como orientación Para empezar a seguir gente Está buenísimo Sí Viejo también Viejo también Me refiero que sí Es lo que me gusta Pero una de las cosas Que me dio a mí Personalmente el dibujo Y estar en esto Es que no tengo Ni vanidad Ni envidia Me blanqueó Me sanió Es fantástico ¿Lo tuviste? Sí Era muy vanidoso Y cuando Porque claro Era una estrellita En Columba Cuando empezaba Y una vez Llevé los dibujos Al viejo Breccia Y el viejo Me destruyó En cinco minutos Deante Veinte Alumnos de él Y me A un baño De humildad Horroroso ¿No? ¿Pero por qué Hizo eso? Porque yo le llevé Los dibujos Diciendo Bueno Ahora el viejo Me va a palmear Y me va a decir Qué bueno Esto Qué sé yo Cuánto Y no Me dijo No Mira Esto Está mal Compuesta La página Los blancos Y negros No están balanceados Tenía razón Sí Absolutamente Y en diez minutos Él me enseñó Bueno Mucho Bueno Hay que tener humildad Para aceptar también ¿No? Un baño de humildad Porque la soberbia Esa Al final Es un viejo de mierda No sabe nada Eso es lo que hacemos Cuando no Ahí empecé a tenerla ¿No? Porque El viejo Sigue siendo Gardel Para los dibujantes Bien Bien Tenemos una novedad acá Estoy viendo La gente ¿Lo del Conex ¿Cuándo es? Lo del Conex Es el miércoles que viene Se pueden conseguir entradas En HernánCasieri.com Únicamente Tanto para Buenos Aires Como para Córdoba Como para Rosario Como para Mar del Plata Que son Los cuatro lugares A donde vamos a ir Con Horacio A dibujar Y contar cuentos en vivo Me encanta Buenos hoteles Buenos hoteles Le están tratando De conseguir a Horacio Buenos hoteles Y yo voy a pequeñas pensiones A vos sí A un hostel A pequeñas pensiones Pero No Sí Porque ya está grande Estoy negociando No se banca el hostel Te hago una pregunta Hernán ¿Al tú necesitas ir Frente a Playas Nuditas El hotel O puede ir a cualquier lado? El contrato pide Que los hoteles tengan vista No a Playas Nuditas Sino a cualquier cosa desnuda Que haya del otro lado No a cualquier cosa desnuda No a cualquier cosa desnuda Sin embargo Sin embargo Claro Está muy tarde Sin embargo Yo hice un par de cuentas Y las solvento yo 100 entradas más Vamos para allá 100 entradas más No hay Vamos Vamos Después me sacan Entradas para el Tuna Y ya me salvo ¿Ves a hacer una puta De la copa de la Superliga? No, no, no 100 entradas más HernánCasiari.com Hay 100 entradas más Para ir a verlo HernánCasiari Hasta ahora Hasta ahora Apaga Casiari Si aparece la gente de la Fundación Apaga la Fundación Pero ahora Apaga Casiari Pero HernánCasiari.com Y ahí tenemos entonces ¿Todavía están? ¿Todavía están? ¿Todavía están? Entrá 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 ahora HernánCasiari.com ¿Están? 61 más No ¿Cuánto vamos? 30 en 30 segundos Se vendieron Esperá HernánCasiari.com ¿Cuántas quedan? Esperate Hay que dar ¿Cuántas quedan? No, es tremendo ¿Cuántas quedan? Sí, sí, sí Mirá, mirá HernánCasiari.com Se están pasando No, no Se están pasando Se están pasando Estamos en menos 18 No, no Basta, basta Cortá No, puse lista de espera Está bien Puse lista de espera Pero pará ¿Pero cuánto duró? ¿Un minuto? No, bueno A mí me preocupa otra cosa ¿Cuándo hizo Casiari eso? Si estaba acá en la nota Le estaba haciendo preguntas al Tuna ¿Cuándo lo hizo? Vengo acá Hay 20.000 entradas para Atlanta Taller Escalada HernánCasiari.com HernánCasiari.com No, pero no es lindo No, es hermoso ¿Cuánto hay en lista de espera? ¿Cuánto hay en lista de espera? En este momento 18 Y ahora hago Espérate, hago más 27 en este momento En lista de espera Bien, bien Si alguno se va Si no quieren la entrada O si la podés pagar Dejásela ahí Yo de todas maneras Mañana me voy a comunicar Con cada una de las personas Para decirles esto Para decirles Loco Si van en serio Pónganse las pilas Si no, dejenla libre HernánCasiari.com Hay novedades Si llaman a la Feria del Libro Que paguen esta O 100 más ¿A qué hora es lo de la Feria del Libro? La Feria del Libro el domingo Para los que quieran ir Sin hacer toda esta parafernalia Que van a estar O que quieran ir Va a ser en la Sala Grande En la José Hernández Pabellón Rojo A las 6 de la tarde Ah bueno Por las 7 y media Hay un expresidente Que va a presentar un libro Sí, también En la misma sala Me parece En la misma sala ¿Puedo entregar dos? ¿No la podés dejar algo? ¿Alguna cosita? ¿Alguna cosita? No, pensás que lo pensé ¿Puedo entregar dos? ¿Puedo hacer un chivo también? Podés, sí, sí, sí Para los que sepan el nombre Del cuento de Casiari Que es el que más me gusta a mí Donde el chabón Que entraba Trabajaba en Google Y sabía todo lo que pensaba Tu cuento favorito Exacto Tu cuento favorito Te sé el nombre del pie Pero no voy a decir ¿El tuyo también? Sí Eran Altuna No, buen criterio Sabe, sabe, sabe Por eso Pero él sabe A mí me puso contento Para dibujarlo es jodido Es jodido Pero es un gran cuento Todos sabemos cuál es Sí, claro El que sepa el nombre 40107267 El nombre verdadero El nombre verdadero No me digas El nombre de él Altuna sacó un libro Hace nada Pero nada Y además un libro Que deberías haberle traído Un chivo A Jules Sí, que me olvidé en el hotel Yo te lo traigo Y firmado por él Hagamos el chivo Hagamos el chivo No, que sale la No, poné al aire Poné al aire Poné a todos al aire Perdón La republicación de ficcionario No El gran libro oficial Claro, entonces Bueno, está en venta En kiosquito virtual Punto com punto ar Porque no va en librería O si no En el stand 103 De kiosquito de libros En la ¿Cómo es? En la feria Puedo decir que es autopublicación Puedo decir que La inversión es tuya Que hizo las cosas bien Un tipo grande Genial Enorme Que ha trabajado con todas Las editoriales del mundo Y me he peleado con todas Hizo las cosas bien Es verdad Y se autopublicó A mí me parece que eso Es fantástico Es obligatorio leer ficción Es obligatorio leer ficción Y aparte te va a entretener un montón Sí, claro Bien Yo no me acuerdo El nombre del cuento Pero vos sí Me imagino Yo sí me acuerdo Hola, ¿quién habla? Hola ¿Cómo andás tu nombre? Alejandra Alejandra, tenés que venir a ver a Cassiari, ¿no? Obvio Es un genio Un genio mal Bueno, bueno, bueno Mucho genio Mucho genio Pero cómo se llama el cuento Que más le gusta a Andrés Cusneso Y al señor Y a la tuna ¿Cortó? Cortó No, se cortó No, se cortó Dame otro Ahí está Está tendiendo Fíjate ahí Bueno, 40, 17, 26, 7 Yo no me acuerdo de nombre Pero Hernán sí Es un gran cuento ¿Cuántas palabras son? La invitan a comer Va Hernán con la ex mujer Con Cristina Con Cristina Cinco palabras Para comer a la casa De la amiga Cristina Y estaba él En la polera Exacto Y él Leñó una empatía impresionante La 3 suena La 3 suena Una empatía impresionante Paul Paul y Mireia Ahí está Hola, ¿quién habla? Catalanes Hola, sí, hola Matías Pardo Matías Pardo ¿Cómo estás, Matías Pardo? Bien, ¿todo bien? Acá estoy con Horacio Altuna Hernán Cassiari Gabriel Schultz Nicolás Alvaray Calle Tano Y Noelia ¿Cómo estás, bien? Bien, todo bien El nombre del libro Era el nombre que seducía por Google No No Afuera Chao Matías Pardo Chao Dame otro 40107266 Tiene que ser exacto el título Sí, sí, sí Confío en que Cassiari se acuerde Sí, sí, sí Tienen que saber el nombre del cuento El cuento, no el libro Lo que acaba de decir el chico Es el nombre de la columna Cuando hice el cuento El nombre de la columna en casa No, no, no ¿Qué pasó, Zucá? Voy ¿Otro yo senté? Entonces no me hagas venir Andá Hola, ¿quién habla? Hola, Andy, ¿cómo te va? ¿Cómo andás, querido? ¿Tu nombre? Federico Federico, ¿cómo andás? Acá estoy con Altuna Un eminencio Un tipo grande, enorme Un clásico Un clasico Un chico de raci Sobre todo Cassiari ¿Cómo? Te escucho muy bajito ¿Tenés ganas de ir a ver a Cassiari? Sí Dame el nombre No, no lo sé Me encanta Un abrazo Chau, chau Cortelé Por favor Esto es Cortelé Hasta que lo saquemos Hola, ¿quién habla? La gente vota 40, 10, 7, 7 Hola, ¿quién habla? Hola Sí, ¿tu nombre? Mariano Mariano, ¿cómo andás? Mariano, ¿tú bien? Bien, ¿tú? ¿Tienes ganas de ver a Cassiari? Sí, un campo de Altuna Yo estuve en la casa de él ¿Cómo estuvo en tu casa, Altuna? Hay tanta gente que estuvo en casa ¿Quién sos? Yo trabajé con el hijo, con Pablo Ah, mirá Hace muchos años Mirá vos En el 98 Hace muchos años 21 años Sí, sí ¿Tuviste en frente de la casa? Sí, sí ¿Fuiste a la playa nudista? Yo trabajaba en la Cruz Roja Ah, mirá Con mi hijo El hombre que contesta lo que quiere ¿Tu hijo trabaja en la Cruz Roja? Trabajaba ¿Tenés ganas de ver a Cassiari? Hola Sí, claro Entonces dame el nombre y vas ¿Te acordás del cuento? ¿Cortó? Qué difícil, ¿no? No, no, algo pasa ahí ¿Cómo va a cortar? No, hay una línea que se corta Viní, dame otro 40107267 Hola, ¿quién habla? Hola ¿Nos llaman para ser jodas? Sí El cuento tiene cinco palabras Repite dos veces la palabra El El artículo masculino El Hom El El Y el El ¿Sí le pegué? Sí El El Ajá En la posición uno Y en la posición cuatro Está el artículo masculino ¡Colapsaron la línea, Cassiari! ¡Todos los cassés colapsan, Cassiari! Eso pasó ¡Colapsaron toda la línea! ¿Cómo va ahí? No, ya está, ya fue Ya fue Pasaron los cien listas de espera En Twitter una persona lo sabe el título Bien, ahí, bien Pero no va a... No, no, no sirve Hola, ¿quién habla? A ver, ¿colapsó todo? Hola Hola, sí, ¿qué tal? Mi nombre es Fernán Fernán, fíjate porque va a colapsar Así que decime, ¿sabés el nombre? Fernán, no, no importa Yo no paro No, nada, nada Algo importante De admiración para el Tuna Dijo alguna cosa Con mucha admiración Pero no se escuchó Colapsaron todas las líneas Tremendo cómo está Impresionante Es que ya hay cien O sea, si se bajan todos Hay cien reemplazantes Exacto Voy a poner cien más en lista de espera En este momento No, ¿otro cien? Hola, ¿qué tal? Fernán Casiano.com Ahí hay uno que se escucha bien ¿Cómo se llama el cuento Que más le gusta a Andrés Cuneso? Y al tú El uno para el otro ¡Vamos! Tenía la idea a ver a Casiano Y no Me chupó un huevo El domingo lo tengo ¿Querés ir a verlo? Sí, más vale Pará, pará, pará Se ganó dos entradas Pero entonces hay 98 Ahí lo bajamos a dos Exactamente No, de hecho Noe me pidió dos también Hay 96 Me parece No, se las regalé de mi plata 96 No, 94 Sí, no, sí Las vas a tener, ¿eh? Las vas a tener Bien Comunicate con Casiano Y Gmail.com Y te las doy Bien, amigos El nombre pedile Porque va a llamar cualquiera Es verdad ¿Cómo te llamás, querido? No, se fue El amor, el odio, la alegría, la tristeza Son solo palabras Hasta que las agarra él Hernán Casiari En Perros de la Calle Quiero ver El amor, el amor, la tristeza ¡Gracias! Gracias por ver el video